Tener aquí tu cuerpo acostado al lado mío Y taparme con tu piel cuando hace frío Confundir las madrugadas con mañanas Despertar y ver el sol en tu mirada Y lentamente abrir la puerta para no matar tus sueños Me llevo el dulce de tu boca y el perfume de tu pelo Quiero volver y no dejarte nunca más Hoy voy a amarte y llegaré tu vida entera con mis besos Te cuidaré cuando en las noches tengas miedo Te daré todo lo que tengo para verte sonreír Hoy voy a amarte, seré tu cómplice y guardiante de tus secretos Te entregaré mi corazón y el universo Te diré todo lo que son, no habrá secretos Que sabes yo voy a amarte Si tú no estás No hago nada más que recordarte Y de mi mente no te vas ni un solo instante Perdí el mapa de este amor Pero no busco la salida Te vuelvo frágil si tú no estás en mi vida Y lentamente abrir la puerta para no matar tus sueños Me llevo el dulce de tu boca y el perfume de tu pelo Quiero volver y no dejarte nunca más Hoy voy a amarte y llenaré tu vida entera con mis besos Te cuidaré cuando en las noches tengas miedo Te daré todo lo que tengo para verte sonreír Hoy voy a amarte Seré tu cómplice y guardiante de tus secretos Te entregaré mi corazón y el universo Te diré todo lo que son, no habrá secretos Que sabes yo voy a amarte Yo te juro que en esta vida Te daré mi amor sin medida Yo no voy a amarte Hoy voy a amarte Y llenaré tu vida entera con mis besos Te cuidaré cuando en las noches tengas miedo Te daré todo lo que tengo para verte sonreír Hoy voy a amarte Seré tu cómplice y guardiante de tus secretos Te entregaré mi corazón y el universo Te diré todo lo que son, no habrá secretos Que sabes yo voy a amarte Te daré todo lo que son debajo Te daré todo lo queojero Te daré todo lo que paso Te daré todo lo que водja Te daré todo lo que cuenta Te отличas que servicio Te daré todo lo que pracy Te daré todo lo que phonye Te daré todo lo que sería Gracias por ver el video.